La falta de aumento salarial en el sector maquilador de la frontera tamaulipeca desencadenó un paro de labores en él. ¿Cuál están involucrados más de 70.000 trabajadores de más de 45 centros de producción en Matamoros? Desde temprana hora, y ante la falta de acuerdo, empleados de 45 plantas maquiladoras en Matamoros suspendieron labores para demandar al sector patronal el incremento salarial del 20% y un bono anual de 32.000 pesos. La paralización de las actividades ocurre a raíz de una rebelión hacia el interior del sindicato de jornaleros, obreros industriales y de la industria maquiladora donde se desconoció a su líder, Juan Villafuerte Morales, al considerar que no estaba defendiendo los intereses de la mayoría. Los trabajadores Declarados en asamblea, acordaron irse al paro de labores indefinido ante la falta de respuesta por parte de la parte patronal, a la cual le exigen el cumplimiento de sus demandas laborales para retornar a las maquiladoras. De acuerdo con los inconformes, el miércoles próximo, de continuar la falta de respuesta por parte de los patrones, se tiene programada otra reunión con el fin de definir la estrategia a seguir para defender sus derechos. Desde hace varias semanas se habían efectuado paros escalonados como medida de presión pero la aparente falta de apoyo del sindicato para estas acciones, motivó que fuera desconocido por la mayoría optando por realizar este paro de labores que se prolongará varios días. Gracias por ver el video.